Un hombre murió atropellado en la lateral de la autopista a Puebla Orizaba a la altura del hospital de traumatología y ortopedia consentido a San Felipe. El cuerpo permaneció tirado varias horas hasta que llegaron elementos de la policía municipal y de la fiscalía para desarrollar las diligencias correspondientes. El chofer responsable escapó de esta escena.